Hola qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial yo soy Olvide y este es el episodio número 2 de nuestro curso de FL Studio 20 en el primer episodio les platiqué primeros pasos es decir cuál es el flujo de trabajo y cómo es que en FL Studio 20 se hace música repasando muy rápidamente tenemos el channel rack que comparándolo con una orquesta es donde nosotros vamos a seleccionar cuáles son los sonidos que vamos a utilizar para nuestra canción después tenemos el piano roll el piano roll es donde nosotros vamos a escribir la partitura de cada uno de los sonidos después tenemos el playlist que es la vista del proyecto aquí es como que nosotros somos el maestro o director de orquesta y le vamos a decir a cada sonido en qué momento debe de comenzar a sonar cuánto tiempo debe de empezar a sonar cuáles son los que van a ser al mismo tiempo etcétera es decir toda la estructura y la organización de nuestra canción y por último tenemos el mixer que es donde vamos a poder manipular cada sonido individualmente para poder hacer efectos como eco reverberación ecualización y muchos muchos efectos más así es como se organiza FL Studio pero bueno en este episodio vamos a ir paso a paso vamos a ver más funciones del channel rack muy bien cuando nosotros comenzamos tenemos un proyecto en blanco como éste y lo primero que necesitamos pues es seleccionar cuáles son los instrumentos que vamos a necesitar hay varias formas de hacer esto en FL Studio una de las más fáciles es irse en esta barra que tenemos a la izquierda que se conoce como el browser en el browser es donde nosotros vamos a ver las librerías de sonidos que tiene el programa si nosotros nos vamos a packs podemos ver diferentes carpetas donde cada una está organizado dependiendo del tipo de sonido que contiene por ejemplo tenemos este que se llama kicks que es lo mismo que bombos y si le dan clic pueden escuchar una vista previa de esa forma ustedes rápidamente pueden saber cómo se escucha ese sonido y si les gusta para lo que ustedes quieren hacer vamos a seleccionar uno de estos por ejemplo este y lo quiero agregar al channel rack muy bien vamos a hacerlo de diferentes formas la más fácil es dar clic sostenerlo y lo podemos arrastrar y lo soltamos en un espacio gris que esté en blanco es importante que esté en blanco para que de esa forma se pueda crear lo que se conoce como un nuevo canal también lo podemos soltar sobre alguno que ya esté hecho si es que lo queremos sustituir por ejemplo ahí lo está remarcando en verde lo soltamos y automáticamente como era el mismo nombre lo ha renombrado como número 2 esa es una forma otra forma es dar clic derecho sobre el sonido que queremos agregar y le podemos dar open y new channel es decir lo va a abrir en un nuevo canal ahí está o si lo queremos igual sustituir podemos dar clic a este pequeño foco o indicador nos va a decir cuál es el canal que tenemos seleccionado vamos a decir que tengo aquí seleccionado este y queremos por ejemplo el 21 damos clic derecho y dice enviar al canal seleccionado de esa forma ya lo sustituyó esas son dos formas de arrastrar elementos desde el browser pueden seleccionar cuantos ustedes quieran no hay ningún límite siempre y cuando pues bueno los vayan a utilizar no tiene caso si van a estar agregando muchos sonidos si al final de cuenta no los van a utilizar porque eso les va a ocasionar que a la larga la organización sea más difícil y no sepan exactamente ya ni cuáles son los sonidos que están utilizando vamos a agregar uno más y listo muy bien he agregado varios canales como les enseñe y cada uno si se dan cuenta muestra un nuevo rectángulo gris cuando le doy clic a cada uno de ellos aparecen estas ventanas nos podemos dar cuenta que el botón como que se sume y nos muestra esta ventana esta ventana son las propiedades de este canal si nosotros damos clic sobre esta forma de onda también podemos escuchar cuál es el sonido que tiene o si en su teclado oprimen alguna tecla por ejemplo la letra q estarán reproduciendo la nota central si oprimen q y no les suena nada es porque aquí arriba tienen que activar este botón muy bien estas son dos formas de reproducir los canales que ya tenemos dentro del channel rack no nos vamos a meter todavía con esto de las propiedades solamente quería enseñarles ok esto es entonces desde el browser que otras formas tenemos de insertar un nuevo canal otra es dando clic aquí en este botón de más este sirve sobre todo para ingresar sintetizadores o algún instrumento de la lista que nos está mostrando efe el estudio vamos a ver uno de los más básicos que es este efe el x es un piano y se dan cuenta al dar clic nos muestra su ventana es decir esta es la interfaz de este canal estos son diferentes porque es otro tipo de sonido estos son samples son grabaciones son muestreos y esto es un instrumento esto me genera pues en este caso un sonido de un piano y aquí pues bueno son los controles de ese piano pero no nos vamos a meter todavía más con eso otra de las opciones es dar clic derecho sobre alguno de los canales y podemos seleccionar aquí donde dice insertar o reemplazar por ejemplo vamos a darle insertar esta vez queremos por ejemplo un sonido de un bajo vamos a seleccionar este que dice bu bass muy bien esta es entonces la interfaz de este canal podemos oprimir la letra q y ahí estamos escuchando como es el sonido también pueden dar clic en cualquiera de las ventanas de los canales aparece este pequeño engrane que nos va a dar más opciones si nos vamos al icono que tiene una llave vamos a ver ahora si el piano dando clic izquierdo podemos escuchar diferentes notas de igual forma como hacíamos con el sample podemos insertar uno por ejemplo aquí voy a poner otro bubés ya lo nombró como número 2 y si doy clic derecho sobre éste y le doy replace lo vamos a reemplazar con algún otro sonido vamos a seleccionar esta vez este que se llama fl slayer es un instrumento diferente activamos el piano y es algo parecido a una guitarra eléctrica de hecho si nos regresamos de nueva cuenta dando clic en este botón vemos pues la interfaz principal y vemos que pues efectivamente tiene una imagen de una guitarra eléctrica y vamos a cerrar esas ventanas que otra forma tenemos de agregar instrumentos aquí en la parte de arriba podemos dar clic sobre este botón Donde nos va a enseñar el browser o también este que está a la derecha para ver los patrones y podemos seleccionar alguno de los instrumentos a cualquiera que vean y les guste les llame la atención pueden dar clic sobre él y arrastrarlo por ejemplo digamos éste le dan clic lo sostienen y lo pueden arrastrar y aquí ya tenemos este otro sonido vamos a escucharlo es un sonido similar a un arpa muy bien de esta forma ustedes ya conocen pues varios métodos a través de los cuales pueden agregar notas bueno perdón instrumentos o sonidos a su channel rock todo lo que ustedes quieran lo pueden buscar incluso muchos instrumentos tienen sonidos predeterminados estos son sonidos que imitan a instrumentos reales pero también existen otros que son los sintetizadores vamos a darle de nueva cuenta insertar y seleccionemos este que se llama citrus este ya es un sintetizador si damos clic en alguna de las notas ese es el sonido predeterminado que tiene pero se dan cuenta aquí dice presets si lo dan clic en las flechas pueden cambiar entre diferentes sonidos o si dan clic derecho pueden ver una lista de los sonidos predeterminados que ya contiene por ejemplo seleccionemos este que dice acid como se dan cuenta los sintetizadores son más flexibles en cuanto al tipo de sonidos que nos pueden entregar vamos a seleccionar otro por ejemplo este que dice heaven es un sonido con movimiento y que suena más espacioso y bueno estas son diferentes formas a través de las cuales pueden ingresar diferentes sonidos a su channel rock es decir están seleccionando cuáles son los integrantes de su orquesta para poder componer música pero bueno vamos a dejarlo hasta acá esto es muy básico es el channel rock básico y en el siguiente episodio ya veremos cómo se generan algunas pequeñas melodías algunos ritmos para que ya puedan empezar a hacer algo muy básico si te está gustando este pequeño curso no olvides suscribirte compartirlo seguirme en mis redes sociales déjame un comentario si tienes alguna duda y nos estamos viendo en el siguiente vídeo